¡Ja, ja, ja! Ahí va. Vamos a ver ahora no solo música. Menos mal que todavía sigue existiendo la música, que es un lenguaje universal. Porque estos monos han cambiado mucho el idioma, ya veréis. ¡César! Dime, Evaristo. Les estaba contando a estos señores lo del idioma. ¿El qué del idioma? Eso de que ahora resulta que los monos habéis cambiado el idioma y os parece que la palabra mono es denigrante. Ah, eso sí, eso sí. Ahora no se puede decir la palabra mono porque les parece denigrante. La han sustituido por la palabra hombre. Por ejemplo, ¿Qué te voy a decir yo? El mono Burgos. Pues ahora es el hombre Burgos. ¿Cómo le llamáis al cuadro ese de Leonardo da Vinci, el de la Mona Lisa? La hombra Lisa. La hombra Lisa, tú. Sí, por lo menos hubieran cambiado el género y utilizarán hombre y mujer. Pero no, las cosas son hombre u hombra. Las monas de Pascua. Las sombras de Pascua. ¡Ja, ja, ja! Por ejemplo, esto. El disco de Fernando Estesó. La Ramona Pechugona. Pues ahora es la raombra. Este me gusta mucho a mí. La raombra pechugona, Tiedos cantaros por pecho. La hombra te quiero. Me gusta mucho. Me gusta mucho. El anex del mono, míralo. Anex del hombre, tú. ¡Ja, ja, ja! Cambian las cosas, esto. Ahora, por ejemplo, los yonquis no pasan el mono, pasan el hombre. ¡Ja, ja, ja! Escucho una cosa. Mira, dime. Mira qué reloj tan hombre me he comprado, ¿eh? Sí que es hombre, sí. Oye, 12 euros. ¿A que por 12 euros es muy hombre? Muy hombre. Es que en la tienda que le he comprado tienen cosas muy hombres. Hombre, es mono, es mono. Digo, mono es el... Hombre, mono. El baristo. Hombre, mono. ¿Eh? Espera, no. Vamos a ver el no solo música. Me estoy liando. Mejor, mejor, mejor. ¿Qué echan hoy? El jarabe de pano, me parece. Ah, mira. Este chico también me parece muy hombre. Sí. Lo que pasa es que musicalmente se repite un poco. Musicalmente es un poco, como te diría yo, hombre temático. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a verlo.